Vámonos de Hodaipur a Jaipur. Vean, estamos en la ciudad azul, nos vamos a otra ciudad de la India, a seguir conociendo. Vámonos en tren Chavos. Vean la parada de tren, está muy chiquita, muy fea, pero los decorados están muy bonitos. Vamos a Jaipur. Quiero que vean ese tren que está ahí, que está bien bonito y decorado. Yo pensé que era como para que tomaras foto y vean, padre, yo recargado ahí, bien mono, me recargué en el tren, me subí y vean, tiene máquina puesta prendida. Puede arrancar y me hubiera caído a las vidas y adiós Nicanor. No cae duda que este viaje he estado cometiendo mucho con la muerte. Pues cambiamos de aparado, chicos, vamos a hacer esto. Yo a Jaipur, es que no sé mencionarlo, a Jaipur. Vámonos ya, falta una hora para que el tren salga, ya llegamos a la parada, está el tren ahí. Me sale, bueno, la vez pasada que vine para acá, salió puntual de Delhi, no quiero perderlo. Vámonos para Jaipur y, híjole, tengo que buscar el tren, también por eso, bien, pero no, hay que buscar el vagón porque no es como uno, dos, tres, como en México. Aquí es AJD, pero tiene como dos nombres, cama arriba, cama abajo. Está complicado encontrar el lugar. Entonces, este, y el tren está larguísimo. Eso pueden verlo, la perspectiva del tren. Está muy, 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 muy largo. Bueno, vamos a buscar nuestro asiento para irnos de aquí de Jaipur a Jaipur. Vámonos, seguimos en la India. Vean, los trenes de la India tienen como una tipo de prevención. Si no usas condón, eres un naco. La India lo dice, vean. Pues, ya encontramos nuestro tren. Es el B1. Ahí está, B1. Nuestra cámara 59. Está por aquí. Y, pues, ya solamente tienen acceso para irnos. Algo que me da mucha, mucha curiosidad de los trenes de la India es que la tercera clase y segunda clase, que es para sentarte. Desde que llegue el tren, dos horas antes, está abierto. Pero la primera clase, que es aquí, está donde viajamos los que compramos mejor boleto para ir cómodos, que tiene camino y todo. No la abren hasta unos minutos antes de que el tren se vaya. No sé qué explicación tenga eso o por qué será, pero aquí estamos en el sol esperando los de primera clase y los de tercera clase, segunda clase, ya están arriba sentaditos. Qué raro está. Está muy raro eso. Vean nuestro vagón. Tiene camas así, dobles. Y me tocó a mí la triple. Es horrible esto. Pero bueno, ahorita voy a ver cómo me acomodo. Vean, me vine a sentar aquí en la conexión de los pasillos. Para ir viendo porque tengo una cama, así. Como dos, cinco horas de viaje. No me quiero dormir porque voy a llegar allá de... Llego allá a las nueve de la noche. No quiero llegar ya dormido para poder dormir ahí en el hotel. Vean, la puerta de la tren abierta. Ahora me levante casi, me voy para allá, para el vacío. Pero es que está la seguridad aquí es ínfima. No existe.